Vale, bueno, continuo con la campaña de este juego, el juego de Star Wars de Clone Wars, Heroes de la República, y sin más voy a jugar la siguiente misión de la campaña. ¿Estamos haciendo turismo, soldado? Ah, es un atajo, señor. Por aquí no hay droides, creo. ¿Usted cree? Pues vale. Dudo mucho que no haya droides. Cuidado, no estamos solos. Porque sería la primera vez en toda la campaña en la que nos hemos encontrado droides a cada paso. De hecho, estaba pensando que todos los enemigos hasta ahora creo que han sido droides. Sí, ahí están. ¿Quieres encargarte de ellos o lo hago yo? Acabemos con ellos y prosigamos. Venga. ¡Baja! ¡Lo digo en serio! ¡Suscríbete! Si no me equivoco, el hueco del Turbo Ascensor que comunica con la Sala de Comunicaciones está tras esa pared. Hola. Qué espectacular. Preparaos. 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 Ah, vale, ahora tengo que subirlo en ción Deberíamos llamarte a la batalla más a menudo Por desgracia, paso demasiado tiempo en el campo de batalla Vale, aquí tengo un desafío Desmontaje a gran escala, destruir droides solo con otros droides Vale, pues si no sale un droide Ah, mira, pues yo he conseguido la de platino y eso que solo ha salido un droide araña Un droide cangrejo de estos Porque con los soldados, los droides normales, creo que son los únicos droides con los que no puedes matar realmente otros droides Te puedes subir encima a clavarle la espada para cargártelos, pero no matas otros droides Bueno, imagino que por aquí no tengo que continuar, ¿no? Pues sí, aquí hay algo, parece No, 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 no No, 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 no En este juego directamente cuando no te quieren dejar ir por un sitio Directamente eso, o tienes una pared invisible aunque haya camino O pasa como con la plataforma esa Estoy intentando coger la bolita esa de ahí Ahí está Que son puntos que siempre vienen, bueno iba a decir, siempre vienen bien pero ahora la verdad es que ni siquiera los estoy utilizando Voy a ver que tengo para que lograr Las mejoras de combate las he comprado todas, la verdad es que no he dicho nada Vale, tengo los, estas, vale He comprado estas, las mejoras de droides que voy a comprarlas todas porque es que no estoy utilizando ni el grande Los puntos no los estoy utilizando así que también las voy a comprar todas Vale, ahora me quedarían lo de los trucos que son las cabezas y todo eso Vale, esto no lo voy a coger Y... Ah vale, no los ni máscaras Pero bueno, es que eran muy... No me gusta porque quedan gigantes Parecen cabezudos, no... Hubiese estado bien que... Puedes desbloquear eso, no? O sea, costos y tal pero a tamaño normal, no? No en plan cabezón Voy a desacoplarme el casco de Boba Fett porque es que eso No me gusta porque queda en plan cabezón Y ahora lo único que me quedaría por comprar son las danzas de droides Que son una choradilla De hecho yo que hoy ya tengo dinero para... Bueno, puntos para comprarlas todas Ya está Ahora puedo hacer bailar los droides que no sirven para nada Pero voy a comprar una otra cabeza Ya que... Yo que me sobran puntos realmente y no... A ver cómo queda esto Uy Pensaba que lo había equipado Ah, necesito 19 artefactos Pero la grabo... No la esbloqueando Puntos 58.000 Ah, bueno Vale Yo diría que tengo esos artefactos No suficientes artefactos Pero bueno Tengo que tener dinero Bueno, voy a desbloquear la leche de Iwaka Es que eso No me gustan porque Te ponen una cabeza gigante Molaría si fuese tamaño eso Normal La idea es equiparla No, no, no Vale Vale Esto es para lo que he sido entrenado Esto es muy divertido Tenemos que activar ese turbo ascensor Al menos estamos haciendo algo de ejercicio Vale Tengo que desbloquear eso con el poder de la fuerza Vale Pero antes voy a bajar los puntos ¿Cómo has hecho eso? Pues con el poder de la fuerza ¿Cómo lo voy a hacer? Con el poder Jedi Vale ¿Por qué no me deja saltar? Bueno Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vale 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 ¿Ya no hay más? Pues vaya ¿Y esto? Voy a... Voy a tener transportación Y todavía me quedan juntos por lo hacer Pero bueno Aquí me han sido transportado a... No te muevas, Jedi Que no me muevas Y han teletransportado a los ascensores O que le he portado Ya hemos llegado Estoy en el puente de banda Pero vas a trabajar Parece que alguien accedió al interfaz y lo encriptó Necesitaré tiempo para desencriptarlo Y yo tendré que cubrir también Bueno, ¿qué? Defender y proteger El papel de un Jedi es La batalla está a punto de comenzar ¿Por qué tenían que ser los Jedi? Venid Baja de ahí Baja Acaban de repararle General Quítemelos de encima Estos Jedi no son tan duros Baja, ahora mismo ¡Ahora mismo! Quizá eso que cuentan Que derrotaste a un ejército entero de droides tú solo Sea cierto Señor, he conseguido acceder de nuevo Manténgalos alejados de mí un rato más Se aproximan más droides Acceso no autorizado No tienen nada que hacer contra dos maestros Jedi Soy superior en armamento Empieza a hacer mucho calor aquí Actividad enemiga Cargar sin más es una pobre táctica ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora queda el central Estoy bien Allá vamos otra vez ¡Estás acabado, Jedi! Amigos, estáis marchando el buen nombre de los droides Eres un maestro Jedi formidable ¡Lo conseguí! ¡Aquí, general! ¿No te importa si te venzo, verdad? Pocos Jedi suponen un desafío para mí, maestro Cisto ¿Cómo que plata? No te importa si te venzo, ¿verdad? No te importa si te venzo, ¿verdad? No te importa si te venzo, ¿verdad? Pocos Jedi suponen un desafío para mí, maestro Cisto Vale, ahora sí, platino Ahora depende de usted Sí, señor Qué raro ¿Qué ocurre? Normalmente los escáneres se usan para buscar minerales en el cinturón de asteroides Pero quien haya estado en la estación los ha usado para buscar una frecuencia de energía muy extraña Y... parece que encontró una ¿Dónde? En Ryloth, señor Tenemos que encender los comunicadores de largo alcance y contactar con Skywalker Antes de eso, trate de encender las luces de nuevo Sí, señor Un momento Ya casi... Lo tengo Esto no pinta bien Vale Pues a por la siguiente Percibo que el maestro Windu y el maestro Cisto están en peligro Yo también Démonos prisa Esto va a ser interesante La fuerza emplea para derrotar a tus enemigos Recuerda, el poder de un Jedi de la fuerza fluye Ah, vale, que ahora no tengo los sables Y no me deja ni eso, ni picarlo, no No puedo cubrirme a eso Bueno, ahora tengo que pasar ahí Vale, puedo ir por aquí, sí No tienes posibilidades, Jedi Un Jedi en armonía con la fuerza nunca está desarmado Muy cierto, maestro Plo Aunque estaría más a gusto con mi espada láser Pues sí, la verdad No te desconcentres ni un momento Esto te dolerá mucho más que a mí Y supongo que no puedo subirme Ah Sí, no puedo, pero no puedo Preparaos para matar Jedis Roger, Roger Esto no va según el plan Destruye droidos como quieras Espero que estés listo para la humillación, Obi-Wan Cuando quieras, maestro Plo No quiero que un Jedi los destruya como quieras No quiero que muchas acciones O un solo al poder de la fuerza Es que la verdad es lo más devastador Mucho sin matarlo Ya está, está bien Y el Bloodstack es un inútil El Bot Nunca ha matado nada Unos 11, pues no ha matado Ha sido mucho que haya matado Algunos Percibo que corremos peligro Podemos con estos droides Oportunidades brinda la fuerza Buscarlas un Jedi debe para usarlas Percibo que corremos peligro Hombre, no jodas Yo me había dado Prepárate para lo que sea Prepárate para lo que sea Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Le superamos el número Ha sido estimulante Lo dice como si hubiera Lo dice como si hubiera gustado Pero bueno Estás en buena forma Maestro Kenobi Tenemos que seguir Desafío Durante el derribos Tira los droides Al vacío O otros hospitales ¿Podrás vencer a este viejo general? Averigüémoslo ¿De acuerdo? Van conmigo Esto puede acortar nuestro viaje Hacia la sala de comunicaciones Fantástico Nunca he entendido Nunca he entendido La pasión por volar De Anakin Quiero ponerlo por aquí Por aquí Cuidado Percibo que la situación De nuestros compañeros Jedi Es ahora muy precaria Entonces démonos prisa Seguid presionando Rayos Nos han descubierto Cuidado Cuidado Maestro Kenobi Es que puedo dispararles A los magones Pero no tengo la sensación Que pueden hacer fuego Para destruirlos Igual tampoco Es porque Vean la opción Lo admito Me preocupa un poco Esta situación Las hemos visto peores Dime una Las lunas de Aldi Dime dos General Kenobi Maestro Plo Habéis hecho una entrada Digna del joven Skywalker No se lo digas Pero a veces Sus métodos Tienen ventajas Dimees